Hola, soy Vespino Copa Milaíl. Quería mandar un saludo a todos los montisulenses. Me recuerdo mucho del torneo de Conchita Martínez de la ciudad de Monzón. Ha sido un torneo muy especial, un ambiente muy familiar, con la pista central muy llena, sobre todo por la tarde. Me recuerdo mucho de Ana y su familia que nos han ayudado muchísimo a hacernos sentir como en casa. Quería mandar mucho ánimo a todos y tenemos que estar unidos en esta. Y el año que viene podemos estar de nuevo a este torneo maravilloso. Un abrazo.